Después de su primer encuentro de visita y lograr traerse un punto importante, los canaleros del Deportivo Chiquimunilla, con paso firme, reciben en casa a CSD Mil Pasaltas, domingo 29 de agosto, 11 de la mañana, Estadio Los Colacastes, transmisión en vivo y en directo por nuestra página, Multivisión Canal 3, y por Multivisión Sports, Canal 12. Gracias al patrocinio de Municipalidad de Chiquimunilla, Laxur, siempre calidad en productos lácteos y embutidos, carnicería La Visión, exterior del mercado nuevo, centro de novedades, expresiones para vestir elegante, la cabaña del tío, si no te gusta no lo pagas, radiadores Messi en el campamento Chiquimunilla, car wash de tiling donde paña, en calzada, carril de ingreso, motorepuestos El Canche en Tazisco y Chiquimunilla, Rancho Toro Bravo, el Corral de los Pajeros, oficina jurídica del esenciado Héctor Gutiérl, en Pasaco Gutiapa y Casatieja Chiquimunilla, aceitera y repuestos El Peregrino, en Avenida Principal, constructora Colinar de Guatemala, dibujamos sueños, construimos realidades, punto automotriz Picard, el mejor centro de servicio en Chiquimunilla, motorepuestos y taller El Vaquerito, frente a gasolinera, salida Aquilapa, embacadora El Canal, del campo a tu cocina, arco, arquitectura y construcción, del arquitecto Salvador Pineda Hernández, carnicería Don Raúl, las mejores carnes de la región, fashion químaco, en Avenida Principal de Chiquimunilla, mantenimiento de grama y jardines Don Minguito Escobar, multigas con el mejor peso y precio del mercado, en Chiquimunilla, Guasacapán y Cerritos, La Moda, el tip del buen vestir, interior del mercado en Chiquimunilla, Colegio CIS, educación, ciencia y tecnología, Clínica y Medicina Natural 10 Perlas de los Doctores Ibarra.